Hola, mi nombre es Noelia Caviudo, yo soy secretaria de la cooperativa La Fortaleza. Está ubicada al frente del feriagro. La cooperativa surgió cuando nos iban a entregar casa a los del Bajo Luján, porque la mayoría del Bajo Luján era recuperador urbano. Hubo una inquietud de compañeros y vecinos del Bajo de cómo iban a trabajar, cómo iban a sustentarse en el futuro cuando tuvieran sus casas. Al principio de las reuniones, bueno, la cooperativa hace dos años y siete meses que está formada, hace un año y dos meses que tenemos matrícula por INAES, y al principio de las reuniones éramos más de 80 personas las que pedíamos la cooperativa. Al pasar del tiempo quedaron 30, después 20, y después quedamos los 19 socios que somos ahora en la cooperativa. Y, bueno, la inauguración, obviamente fue el viernes, viernes 14. Ayer, lunes, fue nuestro primer día de trabajo en planta en nuestro centro verde. El centro verde vendría siendo una planta de reciclaje donde llega el material de todo Luján, que por ahora solamente está llegando el material de los puntos limpios de Luján, que por ahora recién se han inaugurado nueve puntos limpios, que a lo largo del año se espera que sean 100 puntos limpios, y a futuro la recolección diferencia. En la planta llega el material todo mezclado, se clasifica y se ponen bolsones, que el cartón va de un lado, el vidrio del otro, metales, plásticos, a su futura comercialización. Bueno, ese es el proceso que hacemos. Bueno, el municipio nos hizo, nos dio, pero muchísima ayuda, muchísima. Y ahora el municipio nos está ayudando con el tema del camión para la recolección y que el camión llegue al centro verde. Nos está llevando el material de los grandes generadores y los puntos limpios que están en distintos lugares de Luján. Y nos están mandando dos, tres camiones por día. O sea, ayer tres camiones, hoy día tres camiones. Mañana se espera que lleguen dos camiones más, con material limpio de los puntos verdes y de los grandes generadores. Bueno, yo creo que lo principal es el cuidado del medio ambiente. Nosotros como cooperativa queremos hacer promoción ambiental, concientizar a los vecinos, a escuelas, para reducir también el volumen de camiones. Y también concientizar a las personas de Luján para que ya desde casa ya sepan separar el material, qué material se junta, qué es orgánico, qué es el material seco. Por ejemplo, la cooperativa solamente es todo material, que sería cartón, plástico, botella, metales. Orgánico todavía no, pero queremos a un futuro hacer composteras. Ojalá, Dios quiera, podamos a un futuro hacer composteras, poder agregarle un valor a la materia prima, como al cartón, como a las botellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!